Música Nos especializamos en lo que es la recreación, la recreación básicamente la usamos para la educación integral. Música El desarrollo humano es fundamental y en la educación superior el desarrollo humano es decisivo. En realidad nosotros tenemos que enfocarnos en la formación de la persona, en la formación de la persona como un ser humano dentro de un medio, dentro de un contexto en el que se va a desarrollar. Y ese desarrollo tiene que ser integral, tiene que ser integral a su persona y también al contexto. Música Empecé con las entrevistas y era algo nuevo para los chicos, porque ellos tenían miedo, otros se emocionaban por la cámara, por el micrófono, otros no paraban de hablar y les parecía algo nuevo. Música La parte del modelo educativo que tenemos desde colegio a universidad, lamentablemente solo ha ido formando la parte izquierda del cerebro, como se dice, ¿no? La parte lógica, todo ese conocimiento que se tiene y no así la parte derecha donde está la creatividad, donde está todo lo que son las habilidades de este cuerpo que tenemos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Deporte Especial. Y en esta oportunidad hablamos desde Creación Proactiva y Eventos, un emprendimiento realizado por jóvenes y también por estudiantes y profesionales de la Casera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Estaremos conversando con Zona La Paz, Patricia Duery y Nelson Aguilar, quienes nos van a comentar sobre los trabajos que están realizando y también aquellos nuevos emprendimientos dentro de nuestra universidad. Música Bueno, nosotros creemos que la música y el canto es parte del desarrollo personal, ya que cuando la persona lo realiza se está expresando, está perdiendo la timidez y en ese enfoque la persona se está realizando. Entonces, cuando se le adhiera a las materias de música, por ejemplo, en un colegio, el hecho de participar en esta actividad le hace más deleitable el aprendizaje. En la universidad es lo mismo, por ejemplo, tenemos la cadera de diseño gráfico y comunicación visual, pero muchas veces la materia es un tanto teórica, digamos, o hacemos simplemente el trabajo para presentar al docente. El hecho de hacer, digamos, una actividad más, un acto artístico, un show artístico, como se ha realizado en la facultad, hace que tenga más sentido y haya más ganas. Y de esta manera, lo que se aprende queda ensaizado. Música En el presente estamos con algunos proyectos importantes fruto de esta relación, que nos ha permitido visualizar más allá de lo que significa el simple hecho de formar a un estudiante en un campo profesional. El estudiante debe contar con ese componente que menciono otra vez y que lo mencionó Ronald, que es el desarrollo humano. Por eso la proyección en un futuro es poder permitir un espacio a los estudiantes universitarios de poder formarse en un campo que no lo tienen en la universidad, que es el campo de poder crear su propio trabajo, de poder crear su propio negocio. Da la casualidad que nosotros formamos estudiantes, les damos el conocimiento y la práctica, pero sin embargo no nos preocupamos porque este estudiante luego va a salir al mercado laboral. Lo primero que hace el estudiante al salir al mercado laboral es buscar un empleo con un sueldo. Y este empleo con un sueldo, que muchas veces puede ser de largo plazo, de corto plazo, no le permite a él desarrollar también sus propias iniciativas y sus propias creatividades. Entonces lo ideal es fabricarle un espacio donde él pueda tener un asesoramiento, donde pueda tener una capacitación, donde se le pueda hacer un seguimiento y pueda tener también una colaboración mutua entre varios estudiantes de cómo generar su propio empleo, de cómo generar su propio negocio, de cómo generar su propio trabajo. Justamente después de la época en el colegio decidimos entrar a la universidad. También hicimos recreando esta actividad que es artística en los colegios y decidimos traer esta actividad a la universidad y ha sido algo nuevo. Ha sido algo interesante porque tal vez muchos pensaban que no iba a haber mucha aceptación. Pero ocurrió lo contrario porque todos se motivaron y era algo nuevo. Entonces, y vimos también un detalle muy interesante porque en los colegios los estudiantes se animaban más a cantar, a actuar y aquí en la universidad no ocurre eso. Más bien tienen miedo, tienen miedo a hablar, a poder expresarse en público. Y bueno, eso es recreando y ha sido, lo hemos hecho seis veces aquí en la Facultad de Arquitectura, también en la carrera de Comunicación Social. Y el último recreando se hizo aquí en la cancha nueva de la Facultad de Arquitectura y hemos tenido bastante éxito y he tenido la oportunidad de dirigir ese evento. Básicamente nosotros mirábamos el arte como una herramienta de trabajo para el desarrollo personal y el desarrollo humano, como dijimos. El arte lo que hace es equilibrar todas las partes del ser humano, la parte mental, su sentimiento, su parte espiritual, con la parte física y social. Hay un equilibrio. Y el arte básicamente al manifestarse le hace felices a la persona, lo hace ver que vale algo, le da un valor. Y en la Facultad de Arquitectura, pues básicamente es sinónimo de arte, ¿no? Arquitectura, diseño gráfico y todo eso tiene que ver con esta rama. De creación proactiva y eventos, trabaja en diversas áreas. La producción audiovisual, el diseño gráfico, trabaja páginas web y los relacionados con el campo de la multimedia. Y nosotros seguimos conociendo estos trabajos que han sido desarrollados también en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Y logramos que las materias como música, educación física, psicología, filosofía, los docentes puedan ayudar también con alguna motivación en nota. Después de cinco años, nosotros vimos la posibilidad de traer esa experiencia a la universidad. Y sorpresa nuestra, en la universidad se dio toda la madurez de todas estas iniciativas, ya que encontramos gente muy abierta, como en el caso de la dirección académica y la decanatura de la Facultad de Arquitectura y Ciencias de la Vita. Entonces, gracias a ellos se ha podido llegar a poder hacer actividades aquí que han sobresalido. Tenemos seis o siete actividades ya con Recreando, tres al cuarto año ya con Infórmate Promo, actividades que han beneficiado tanto a jóvenes de colegio, estamos hablando de promociones, y a la propia generación que ha estado en este tiempo en la San Simón. Aquí también hemos visto algunas necesidades, sugerencias que nos han dado los docentes para poder seguir avanzando en esta temática. Nuestro trabajo siempre ha sido institucional, acorde al avance que se está haciendo en la enseñanza. El desarrollo del país se apoya cuando hay iniciativas y creatividades personales que luego tienen futuro y tienen éxito. Entonces, la idea de esto es que en realidad el estudiante en el proceso de formación vaya adquiriendo herramientas y competencias que le permitan a un futuro muy próximo al momento de egresar poder fabricar su negocio, poder fabricar su empresa, y poder ser el dueño de la empresa y del negocio. Entonces, esto es fundamental para un profesional, es fundamental para un desarrollo en un país, y es fundamental para el desarrollo humano de una persona. Hay jóvenes que tienen muchas ideas. Nosotros cuando hemos visitado los colegios, había jóvenes muy inquietos que tenían bastantes ideas, y no hay un escenario o alguien que pueda escuchar esas voces. Es un medio para ellos para que puedan difundir sus ideas. Entonces, este proyecto es para eso, para hacer escuchar las voces de esas personas que tienen bastantes ideas interesantes para poder emprender un negocio. Podemos hablar también de la parte biopsicosocial, es decir, la parte física, psicológica, y la parte social en la que debe desarrollarse la persona. Entonces, los estudiantes tienen que aprender, a aprender en otras palabras, a desarrollar sus habilidades y cualquier conocimiento en base a todas estas áreas. Existen diversas razones para aprender de manera creativa y de manera proactiva. Por ejemplo, cuando aprendemos de manera creativa, proporcionamos conocimientos y también proporcionamos habilidades. El aprendizaje participativo implica y también motiva. En el caso del canto, del baile, se utilizan emociones y todos estos elementos tienen una base pedagógica. Dentro de las teorías educativas, por ejemplo, está el constructivismo. Esta teoría sugiere que las personas crean conocimiento a través de la interpretación de lo que ven, leen, oyen y hacen. En este sentido, la música, el canto, el baile, permite construir la base de conocimiento mediante la toma de decisiones y la interacción con el mundo de la música, construyendo así la comprensión de los contenidos. La teoría del aprendizaje situacional postula que las personas aprenden mejor cuando se colocan en contextos auténticos y cuando interactúan con los demás. Finalmente, podemos mencionar que a través de la participación en estas experiencias de aprendizaje que ofrecen la música, el canto, el baile, entre otras actividades, se fomentan las motivaciones intrínsecas de aprendizaje, pues proporcionan una respuesta inmediata y la oportunidad de aprender sobre la marcha. Finalmente, el estudiante termina su experiencia con un mayor conocimiento y una mayor confianza en sus habilidades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Se estima que en Bolivia, 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Mujer, no lo permitas. Recreación Proactiva y Eventos también busca generar espacios laborales para estudiantes, no solamente de diseño y comunicación visual, sino también para estudiantes de la carrera de turismo y también para otras profesiones. Entonces, escuchamos qué nos comenta al respecto Zona La Paz. Después vimos otra gran necesidad de cómo podríamos poner en práctica, ya tomando contacto con las carreras de turismo, planificación del territorio, para poder hacer algunas actividades. Y ahí surge un nuevo proyecto que se llama De Campo. De Campo es una actividad, es investigación creativa para proyectos, donde consiste en viajar, ir a una localidad y determinar desde el punto de vista de cierta profesión o perfil de casera, qué proyecto pudiéramos ofrecer a la localidad. Y fuimos a Tiraque, donde vivimos en un sector donde no hay señalización en el parque que visitamos, no hay un plan turístico, por lo menos visible que se tenga, entonces las carreras pudieran proponer ahí hacer proyectos diversos. Fuimos al parque Tunari de igual manera. Entonces, la investigación creativa de proyectos como proyecto también ha sido apoyada en esta facultad. Estuvimos trabajando con el Instituto de Investigaciones. Se adhirió al plan 2020, Cuchabamba 2020, y naturalmente está creciendo. Se ha apoyado también desde el postgrado. El postgrado ha visto pertinente y naturalmente los certificados que se han extendido tienen un valor curricular desde esa perspectiva. Es básicamente un apoyo que se está dando. Todo está yendo conjunto a la recreación y a la educación práctica acompañada al académico que se enseña acá en la universidad. Exactamente lo que se desea en realidad es que a partir de la cátedra, a partir de la docencia, nosotros podamos como docentes de la Universidad Mayor de San Simón empezar a incentivar al estudiante de ir pensando en su futuro, ir pensando en la proyección de su futuro y la planificación de su vida profesional, no solamente como un hacedor profesional del campo en que ha escogido su formación, sino también como un emprendedor de un negocio dentro de ese campo. Sabemos que cada una de las carreras tiene miles de abanicos de opciones de poder salir adelante y no siempre existe una opción, son miles de caminos. Entonces, lo ideal es que a través de esta formación nosotros le podamos mostrar al estudiante las N posibilidades que tuviera cuando salga profesional o en un futuro en el que vaya a desarrollarse. Nuestras prioridades en realidad están articuladas primero a la capacitación, es importante la capacitación. Entonces, generar espacios donde se puedan hacer seminarios, cursos, charlas, intercambios, intercambios, foros, donde podamos trabajar este tema. También está importante el asesoramiento, o sea, el hecho de que un estudiante pueda tener, digamos, alguna idea y pueda buscarnos y decir, bueno, tenemos esta idea, ¿cómo la podemos hacer? Entonces, nosotros asesorar y decir qué elementos existen en la vida cotidiana, en la vida empresarial que debe tomar en cuenta, ¿no? Qué elementos tiene que tener en su lista de tomar en cuenta para poder hacer este negocio o este emprendimiento. Y, por supuesto, hacerle un seguimiento. Si este estudiante decide emprender un negocio en proceso de formación, ayudarle a ese negocio y a pesar de que esté estudiando todavía, poder ayudarle a generar su propio trabajo. Y, por supuesto, a generar también un grupo colaborativo en el cual estos estudiantes puedan saber que todos están en ese objetivo de generar su empleo, su trabajo, su negocio, y puedan entre ellos también colaborarse. No nos olvidemos que las experiencias no tienen una receta única, existen diversas formas de hacer una empresa, diversas formas de hacer un negocio y diversas formas de fabricarse un trabajo. Sin embargo, estas diversas formas pueden ser de alguna manera compartidas y las experiencias de unos pueden servir para otros. Entonces, lo ideal que ahora nosotros estamos percibiendo es que a través de esta unión de intenciones podamos nosotros generar caminos específicos que le permitan al estudiante visualizar su futuro y la proyección de su futuro en el campo profesional que ha elegido y la posibilidad de no ser simplemente un empleado de una empresa, sino ser el dueño de una empresa, el propietario de una empresa y el generador de un negocio. La Universidad Mayor de San Simón es el puntal de lanza del desarrollo del país. Es aquí donde la gente tiene que formarse y es aquí donde nosotros tenemos que generar ese desarrollo que tanto deseamos económico, político, social dentro del país. Por lo tanto, la formación de la Universidad Mayor de San Simón efectivamente es una formación social y esa formación social implica tener muchos componentes alrededor de la misma. Esa formación social significa no ser los empleados de aquellos que han generado sus empresas en universidades privadas porque esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos generar empresas sociales también, empresas que estén dedicadas al bienestar de la sociedad. Nosotros como arquitectos en el campo que me ha tocado a mí ejercer necesitamos generar empresas, aunque sean pequeñas, de asesoramiento, por ejemplo, para la construcción de viviendas de autoconstrucción. Pero además no solamente está el tema de la autoconstrucción, está el tema de los espacios públicos, mejoramiento de espacios públicos, está el tema de acceso al agua potable, a la electricidad, a los servicios básicos, que en realidad muchas veces se las hace de manera improvisada y esto provoca, obviamente, accidentes en muchos de los casos. Entonces, qué lindo sería que nosotros tengamos esas empresas liderizadas socialmente por estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón que vayan enfocados precisamente a la necesidad más vital que tiene nuestra población, que muchas veces pueden ser muy pequeñitas, que no están visualizadas por grandes negocios ni grandes empresas multinacionales o multieconómicas, pero sí pueden ser muy servibles para lo que necesitamos. Necesitamos muchas cosas y la verdad es que estas no se las han visualizado todavía. Entonces, la idea de esta empresa es poder visualizar esa demanda y poder atender esas demandas. La Universidad Mayor de San Simón es una universidad muy importante, no solamente en el departamento, sino en el país. Una universidad que debe, de alguna forma, apoyar, y vuelvo a repetir por tercera vez, el desarrollo de este país. Y la única forma de aportar al desarrollo es identificar las demandas de necesidades que existen en nuestro medio y saber cómo satisfacerlas, pero además saber cómo encararlas de la forma más creativa posible para que el económico no sea un problema, sino más bien la solución sea la satisfacción de esa demanda y lo económico sea en realidad un tema que vaya acompañando al derecho que recibe un profesional por el pago que se hace a su servicio, pero que este no significa además un esfuerzo económico para las familias bolivianas, cuya limitación es bastante, diríamos, bastante pequeña. Hay una limitación económica muy fuerte, pero hay empresas que pueden ser accesibles a esa limitación económica y mejorar la calidad de vida. Y mejorar en realidad lo que hoy en día siempre estamos hablando en la política estatal que existe, el vivir bien. El vivir bien implica muchos aspectos. Nosotros tenemos que identificar cuáles son esos aspectos y atenderlos como Universidad Mayor de San Simón, como Universidad del Pueblo, como Universidad de una sociedad que tiene necesidades y como Universidad además que tiene la pertinencia y la competitividad de acceder a la resolución de estas necesidades. Y tenemos en este año 2015 muchas actividades y novedades para poder seguir trabajando para el desarrollo de la Universidad y por supuesto también de la sociedad. De esta manera finalizamos una emisión más de su programa Deporte Especial. Hemos conocido un emprendimiento de creación proactiva y eventos. Agradecemos a Ronald, a Patricia y a Nelson por haber participado en este programa. Esta ha sido una producción de la Carrera de Comunicación Social con el apoyo de la Unidad de Producción Audiovisual y por supuesto Televisión Universitaria. Hasta un próximo programa. Permiso. ¡Gracias! 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 El desarrollo humano es fundamental y en la educación superior el desarrollo humano es decisivo. En realidad nosotros tenemos que enfocarnos en la formación de la persona, en la formación de la persona como un ser humano dentro de un medio, dentro de un contexto en el que se va a desarrollar y ese desarrollo tiene que ser integral, tiene que ser integral a su persona y también al contexto. Empecé con las entrevistas y era algo nuevo para los chicos, porque ellos tenían miedo, otros se emocionaban por la cámara, por el micrófono, otros no paraban de hablar y les parecía algo nuevo. La recreación proactiva es una técnica que permite fortalecer los conocimientos de aquellos estudiantes de las diferentes unidades educativas, pero también de los universitarios. La parte del modelo educativo que tenemos desde colegio a universidad, lamentablemente solo ha ido formando la parte izquierda del cerebro, como se dice, la parte lógica, todo ese conocimiento que se tiene y no así la parte derecha, donde está la creatividad, donde está todo lo que son las habilidades de este cuerpo que tenemos. ¡Gracias! 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 Nos especializamos en lo que es la recreación. La recreación básicamente la usamos para la educación integral. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Deporte Especial. Y en esta oportunidad hablamos de recreación proactiva y eventos, un emprendimiento realizado por jóvenes y también por estudiantes y profesionales de la Casera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Estaremos conversando con Zona La Pacha, Patricia Duery y Nelson Aguilar, quienes nos van a comentar sobre los trabajos que están realizando y también aquellos nuevos emprendimientos dentro de nuestra universidad. Bueno, nosotros creemos que la música y el canto es parte del desarrollo personal, ya que cuando la persona lo realiza se está expresando, está perdiendo la timidez y en ese enfoque la persona se está realizando. Entonces, cuando se le adhiera a las materias de música, por ejemplo, en un colegio, el hecho de participar en esta actividad le hace más deleitable el aprendizaje.